Muy buenas tardes, yo voy a hacer realmente un esfuerzo de síntesis, uno porque por compasión al bombardeo de informaciones que han sido sometidos, contribuir a recargar más, me parece casi un acto de igualdad. Yo la verdad es que de esta presentación me voy a apoyar en dos o tres láminas porque quiero simplemente desarrollar tres grandes temas. Primero quisiera dar algunos antecedentes sobre el tema de la concentración y la extranjerización de la tierra en América Latina del país. En segundo lugar, quiero hacer referencia a lo que ya se ha señalado acá, que son las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tierra, que es una consecuencia directa de lo anterior. Y por último, una muy buena noticia es que dentro de esta guía hay un capítulo especial para el mundo indígena. Por lo tanto, yo voy a entregar alguna información muy, muy, muy breve y lo que me interesa que quede claro en temas de la concentración y la extranjerización es que el nivel a que ha llegado la concentración y la extranjerización en esta región es enorme, es inaudita. Nosotros hicimos un estudio en 17 países, tanto de Sudamérica, Centroamérica, como algunos países del Caribe. Y más menos encontramos en todas partes una tremenda concentración de la tierra, donde a diferencia de los estudios que existían a nivel mundial de lo que pasaba en África y en el Asia, donde había una concentración por parte de algunos estados que compraban tierras para la producción de alimentos, nosotros encontramos acá una dinámica de este mercado de la tierra extraordinariamente grande. Y niveles de concentración que son insuperablemente superiores a aquella situación que llevó a todos nuestros países, o a la gran mayoría de nuestros países, a hacer reformas agrarias en el siglo pasado. Ahora, yo quisiera dar algunos elementos que son muy propios de lo que nosotros observamos acá y que no se da en otras partes, o que son relativamente novedosos. En primer lugar, ¿quiénes son los que invierten en tierras? Uno, tenemos un tema de mucho capital nacional que compra tierra en sus propios países. Y a diferencia de lo que observamos en el pasado, que eran solamente agricultores, hoy día tenemos una amplia gama de situaciones, de sectores industriales, industriales, mineros, comerciantes, profesionales, o lo que ustedes quieran. Por lo tanto, el tipo de inversionista que hay hoy día en la tierra, comprando grandes cantidades de tierra, es extraordinariamente heterogéneo de, digo, los sectores nacionales. Ahora, en segundo lugar, hay un movimiento de capitales dentro de la región. Yo simplemente aquí quisiera plantear tres situaciones que nos llamaron mucho la atención. Uno es el caso de lo que llamamos, de lo que se llaman las translatinas, que son empresas transnacionales, con capitales latinoamericanos. Un caso, un caso que lo tenemos aquí muy cerca, es el caso, por ejemplo, de las grandes empresas forestales chilenas, que para que empecemos a hablar de qué estamos hablando, cuando hablamos de concesión, estamos hablando de millones de hectáreas. O sea, no estamos hablando aquí de 10.000, 100.000 hectáreas. Bueno, estas empresas nacen en un país, copan la capacidad de expansión en ese país. En el caso, por ejemplo, de estas forestales chilenas, la tierra que queda ya está muy fragmentada, el precio de la tierra está muy alto, y además tiene el problema de los mamuchos. Entonces van y se instalan en Argentina. Y se instalan en Argentina, en una cosa perfectamente diseñada, y arman un esquema de un paquete de 150.000 hectáreas, la plantan, luego instalan una industria, etcétera, etcétera. Y después pasan a Uruguay. Y de Uruguay pasan a Brasil. Y este tipo de situación no es solamente algo excepcional, es bastante lo que dice. En segundo lugar, y este es un tema que yo quisiera llamar la atención, aquí el tema de la propiedad de la tierra pierde relevancia frente a la propiedad de las cadenas de valor. Y el caso más típico son los puros de siembra argentinas, donde entre compras, pero sobre todo arriendos, pueden llegar a 400, 500.000 hectáreas. Donde parten en una región de Argentina, se expanden a otras regiones, de ahí pasan a Uruguay, pasan a Brasil, pasan a Bolivia. Y ahí la cadena es completa. Desde la producción de los propios insumos hasta llegar al consumo final. Y aquí, repito, el tema no es tanto el tema de la propiedad de la tierra, sino el control de la tenencia de la tierra y de la cadena de valor. O sea, la tierra pelada no sirve mucho. Tercer tipo de esta porosidad que llamamos nosotros intrarregional. Y aquí nosotros hemos visto cómo se da un proceso de concentración y de extranjerización con desplazamientos de población a través de migraciones. El caso de los brasiluanos en el Paraguay, el caso de los brasileros de nuevo en Bolivia, el caso de los argentinos en Bolivia, etcétera. Donde gente que no mantiene sus condiciones de nacional, sino que emigra con sus familias completas y se establece y mantiene de alguna manera una conexión tecnológica con su país de origen. Bueno, yo tengo que llegar hasta aquí nomás. Los fondos de inversión. Muchas veces, muchas veces, quienes compran tierras son fondos de pensiones de los países desarrollados. Ya. Bueno, no les hablo. Bueno, me da dos minutos. Ahora, ¿cuáles son el tipo de productos más importantes donde se dan los procesos de concentración? Bueno, uno alimento, dos biocombustibles que es tremendamente fuerte, tremendamente fuerte. Industriales. Aquí estamos hablando de maderas, bosques, etcétera. Y un asunto muy interesante que se hace sobre todo en la Patagonia argentina y chilena. Que es lo que llaman confines de conservación. Que son 400.000 hectáreas, 500.000 hectáreas que tienen extranjeros y a veces no extranjeros. Nuestro presidente, por ejemplo, tiene 200.000 hectáreas en Chiloé. Donde, en definitiva, aquí lo que hay detrás no es tanto un tema de acumulación de tierras, sino acumulación de aguas dulces. Y es un elemento que viene a ser estratégico hacia algo. Bueno, para ser consecuente de lo que yo dije, yo voy a referir a las directrices voluntarias, que a mi juicio es de las cosas más interesantes que han pasado en la FAO muchos años. Aquí un proceso de elaboración, de participación. varios de los que están aquí, Manny entre otros, los de la pancha, participaron en la discusión de estas directrices donde pasaron meses de meses de meses en reunión. Ahora, ¿de qué se trata? Las directrices voluntarias nacen por lo que le estoy diciendo. O sea, este mercado enloquecido no podría seguir funcionando de esta manera. De alguna manera era necesario exponer algún tipo de orden. Y por lo tanto, por lo tanto, después de años de discusión, se llegó a un acuerdo donde participó todos los países miembros de la FAO. Los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. Y además se hizo una amplia consulta a sectores académicos. Ahora, aquí de nuevo una muy amplia participación. Ahora, estas directrices son voluntarias. Y yo quiero decir que el hecho de que sean voluntarias tiene una ventaja que hay que aprovechar. Porque para quien hubiera acuerdos sobre ellas, necesariamente hay frases que son relativamente ambiguas. Y esa ambigüedad, a mi juicio, es lo que le permite abrir discusiones interesantes. Este es un documento sobre el cual todos los temas que están aquí están legitimados. Y aquí se discuten todos los temas que tienen que ver con la propiedad de la tierra. Propiedad y uso responsable de la tierra. Y por lo tanto, es un instrumento político en el cual en cada uno de los países se pueden enfrentar mesas de tierra. Yo termino entonces diciendo que hay un capítulo, la parte 3, que está especialmente dedicado al tema indígena, donde hay una docena de indicaciones, todas las cuales lo que intenta es defender los derechos de los pueblos originarios. Documentos de estos les vamos a dar más adelante. Gracias.